Y en esta presentación, en vivo para todos ustedes, le cantamos un tema del Señor, del Rey del Acordeón, en la voz de mi compadre Armando Hernández. Esto que dice se llama, Te miro en el vino. No aseguro, pero lo presiento, que hace tiempo me estás traicionando. Si supieras las ansias que siento, el saber que me estás olvidando. No aseguro, pero lo presiento, que hace tiempo me estás traicionando. No amenazo, no más te recuerdo, que hay un pacto que tienes conmigo. Estar muerto, prefiero mil veces, que de verte con otro cariño. En las cantinas me paso las noches, divagando mis penas con vino. Entre más trato yo de olvidarte, más te veo juntito conmigo. Música No amenazo, no más te recuerdo, que hay un pacto que tienes conmigo. Música Estar muerto, prefiero mil veces, que de verte con otro cariño. Música En las cantinas me paso las noches, divagando mis penas con vino. Música Entre más trato yo de olvidarte, más te veo juntito conmigo. Música Música Música